El IBEX ha caído un 0,26% este viernes, pero en el conjunto de la semana ha sumado un 1,8%. Las caídas de la sesión de hoy han llegado tras unas declaraciones pesimistas del gobierno chino sobre las relaciones comerciales con Estados Unidos y también después de esa ruptura de las negociaciones entre conservadores y laboristas en Reino Unido. Aún así, el selectivo español ha llegado a dejarse más de un 0,8%, aunque en los últimos compases de la sesión ha reducido esas pérdidas después de conocerse el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, que ha sido el mejor en 15 años. En el ámbito empresarial, todas las miradas de los inversores estaban puestas en día. Hoy la compañía ha anunciado el resultado de su OPA, en la que el Ether One se ha hecho con casi el 70%, pero no todo iba a ser bueno para día, ya que Santander se ha levantado de la mesa de negociación sobre la deuda que la compañía tiene con los bancos. Tras estas noticias, sus acciones han caído más de un 3% en el mercado continuo. Fuera de nuestras fronteras, Thomas Cook, la compañía británica, se ha desplomado un 40% después de que Citi haya elaborado un informe negativo en el que la valora en cero peniques. Ya en otros mercados, el barril de Bren se paga por encima de los 72 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com